La ciudad de la invención La ciudad de la invención es un programa que se ha dedicado insistentemente a la reflexión y el trabajo práctico también sobre la idea de la ciudad y lo urbano, incluyendo una perspectiva crítica y extendiendo sus ámbitos de interés hacia la academia, pivotando en disciplinas como la arquitectura, las ciencias sociales, la literatura y, por supuesto, las artes vivas o la faceta más performativa o relacional de la ciudad. Me gusta llamarlo o conceptualizarlo más como un ejercicio de colaboración experimental en el cual lo que está en juego es cómo construyo las condiciones para pensar con otros. Nos interesa la ciudad porque es el lugar que concentra una buena parte de las problemáticas de nuestro tiempo, los grandes problemas medioambientales, la especulación financiera. La ciudad nos desafía constantemente a pensar y experimentar con otros modos de habitar y nos hemos interesado también por la invención porque nos parece especialmente relevante esos proyectos ciudadanos, vecinales, que constantemente están explorando con los límites de lo que es posible en la ciudad. ¿Cómo podemos inventar nuevas maneras de hacernos preguntas? Preguntas que estén a la altura de los tiempos, preguntas que sean lo suficientemente relevantes para el tiempo convulso y complejo en el cual vivimos. Por definir así brevemente mi línea de investigación principal que se podría considerar lo que yo he venido a llamar las ruinas modernas, esos edificios abandonados, producto seguramente de procesos de desindustrialización y también de la crisis, a raíz de la crisis de 2018, todo ese conjunto de edificios que quedaron sin terminar en España. Me fascinan particularmente estos lugares porque yo creo que vienen a poner un contrapunto a esa idea de progreso que normalmente atribuimos a nuestra sociedad actual. La universidad seguramente para bien y para mal funciona con unos determinados procesos, unos determinados consejos y una determinada audiencia, el estudiante universitario de determinada carrera, de determinada disciplina y nos apetece hacer fuera de la universidad lo que seguramente la universidad no te permite en un principio, que es llegar a una audiencia más amplia, llegar a distintas generaciones. La ciudad y la invención es también un diálogo entre tres disciplinas que se interesan por la ciudad, la antropología de un lado, la arquitectura de otro y el arte, tres ámbitos disciplinarios que en realidad nos remiten también a la sociología, al diseño, que se interesan, como digo, por la ciudad, trabajando en el espacio público, investigando qué es posible en la ciudad, las formas de vida que desarrollamos en ella. Adolfo, que era el que dirigió el anterior curso en Conde Duque, le interesaba mucho como estrategias del arte, utilizadas por los antropólogos, sociólogos o como los artistas se acercaban de una manera más interdisciplinar a sus investigaciones a través de estrategias de la antropología y etnología. El programa lo que ha planteado ha sido una serie de sesiones en las cuales dialogamos con profesionales de distintos de estos tres ámbitos, arquitectura, arte y antropología, que traen con ellos y han compartido sus particulares modos de indagar, en algunas ocasiones a través de la ilustración etnográfica, en otras ocasiones a través de procesos y prácticas tan heterodoxas como puede ser el diseño de un juego de mesa. Los juegos de mesa pueden ser una metodología, el pasear la ciudad, el sentir la ciudad, el dibujar, el fotografiar, el vídeo. Hemos dividido el tablero entre bienes urbanos, las calles, el tenido eléctrico. Tenemos bienes del conocimiento, que serían las universidades, las escuelas, museos, los bienes medioambientales, reservas naturales, parques, jardines. El escenario es básicamente el siguiente, son cuatro a seis jugadoras que residen en este edificio y el posible comprador o la inversora capitalista es uno de las jugadoras, pero no se sabe bien quién es. Uno de los problemas de, digamos, sobre todo de un planeamiento urbano basado en la viabilidad económica es que la infraestructura social se convierte como en un pequeño espacio en la esquina de un desarrollo urbano que sobre todo tiene viviendas porque es lo que da más beneficio económico. En el momento en el que hay una narración, hay una traducción de una experiencia y en esto puede ser interesante partiendo de esa noción, es decir, que estás añadiendo esa otra capa. Si utilizas la deriva como metodología de investigación, como más individual, cada una se maneja mejor con un lenguaje y mola mucho experimentar. Muchas veces si introduces el dibujo o la fotografía o el relato, te está dando como que te abre a una mirada nueva al paisaje. Los intermediarios propusimos una dimensión práctica como fue los talleres del final, sesiones eminentemente prácticas de cuatro horas intensivas con diferentes artistas que trabajaban ya directamente medios artísticos. Jacobo Sukari con el vídeo, Gala Rocaverde y Annalina Matar con el dibujo, la narración y Tamara Arroyo con un trabajo de artes visuales y performativo vinculado a la ciudad. Las ciudades están como cada vez más exentas de estas actividades libres y como más llenas de basura, de embalajes y tal. Entonces yo proponía hacer una acción, intervención en el espacio con todos esos elementos de desecho que encontramos en las ciudades y bueno, de nuevo sorprender al viandante con una actividad en el espacio público y que se cuestionaran el propio habitante del barrio que está sucediendo con la ciudad. Este proceso, este, digamos, pertenencia a un grupo continuo de debate que va escuchando a diferentes investigadoras, permitía que finalmente las mismas personas escritas a los talleres elaboraran también su propio prototipo de objeto o de aparato o de pequeña investigación, pequeño objeto artístico que finalmente al final del programa se ha compartido también con el público. Para nosotros también era una oportunidad para seguir pensando y trabajando sobre este tema de lo urbano y sobre la relación sobre todo del espacio del arte con la ciudad, con lo que queda fuera de ese espacio consagrado y del arte. Por eso ha habido muchas salidas a la calle, hemos andado en bicicleta, hemos salido a dibujar, hemos salido a mirar con otros ojos y también a caminar la ciudad. Es un tipo de ejercicio que, bueno, bebe de las metodologías artísticas y pensamos que ha contribuido a que el programa sea como un espacio en el que pensar sobre la relación entre el dentro y el afuera del centro de arte. La ciudad y la invención ha sido un espacio para abrirnos al aprendizaje de modos de indagación que son heterodoxos, creativos y que son desafiantes y que son absolutamente necesarios para los tiempos que vivimos. La esperanza tiene forma de pregunta, se cierran las puertas pero la esperanza tiene forma de pregunta, dicen que se cierran las puertas pero la esperanza tiene forma de pregunta, dicen que se sabe que están cerradas las puertas pero la esperanza tiene forma de pregunta, dicen que se saben las respuestas pero la esperanza tiene forma de pregunta, hay preguntas nuevas esperando ser abiertas El futuro no es una línea recta, se curva porque tiene forma de pregunta.